...contra la corrupción, el sábado 10, el Día Mundial de los Derechos Humanos. Para conversar sobre corrupción, hemos hecho contacto telefónico con el asambleísta Cleber Jiménez. Asambleísta Washington Delgado lo saluda sobre el tema que usted está planteando en denuncia contra la corrupción, especialmente contra funcionarios de Senatel en el tema de haber cedido derechos contractuales con el Estado ecuatoriano. Por parte de Ecuador Telecom a Conecel. ¿Cuáles son sus argumentos para presentar esta denuncia, asambleísta Cleber Jiménez? Bienvenido, buenos días, lo escuchamos. Buenos días, Washington. Un saludo a todos los guayaquileños, a todos los que nos escuchan a nivel del país. Mire, hechos de corrupción en este gobierno hay una gran cantidad, un sinnúmero de hechos. Yo he denunciado de manera pública y lo he hecho también con documentos y lo he realizado a través de denuncias penales inclusive. Y este caso, el último caso de corrupción en lo que tiene que ver a telecomunicaciones, obviamente que voy a iniciar un juicio político en contra del ministro de telecomunicaciones por permitir. Mire usted la ley y la propia concesión del espectro de radioeléctrico para en este caso Conecel no faculta de que alguien que tiene la concesión pueda ceder derechos o vender acciones de la concesión que él tiene sin antes pedir autorización al Estado ecuatoriano. Y estos señores, Carlos Eslín, hace todo este tipo de transacciones sin informar siquiera, menos pedir autorización al Estado ecuatoriano. Y las autoridades, en este caso el ministro de telecomunicaciones, bien gracias y no han hecho absolutamente nada. Con esta acción es causal para que se revierta la concesión al Estado ecuatoriano y eso incluso para que tome sus riendas o tome las riendas la CNT, que es una empresa nacional de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Sí, cuando le he escuchado esta argumentación, asambleísta Clebre Jiménez, me viene a la mente la denuncia que presentó en su momento Carlos Pareja Llanoseli, actual funcionario del actual gobierno. En el caso Occidental, y inclusive escribió un libro, La Soberanía o Sometimiento, cuando esta empresa Occidental había cedido derechos contractuales con el Estado a la empresa canadiense Encana y sobre el que el gobierno se basó para suspender el convenio. Esta situación es muy similar, ahora habría que ver qué reacción tiene el actual gobierno ante su denuncia. ¿En qué estado está el proceso? Yo voy a presentar los documentos en estos días, estoy saliendo de la provincia de Zamora, estoy aparejando toda la documentación y en estos días, ojalá en esta semana mismo pueda presentar los argumentos y todas las firmas que hay que sacar de respaldo para poder presentar el juicio político en contra del ministro de Telecomunicaciones. Pero cuando usted hace referencia a la Occidental, yo quiero manifestar que aquí en el país se hace justicia de manera discrecional. En el caso de Occidental, sí, obviamente le caducaron la concesión o el contrato a Occidental por haber vendido, en este caso Encana, el 40% de acciones sin la autorización del gobierno del Estado ecuatoriano. Pero no pasó lo mismo con el caso Palo Azul. En el caso Palo Azul, Petrobras hace exactamente lo mismo vendiendo a la empresa japonesa Tecoco, el 40% de acciones sin la autorización del Estado ecuatoriano, pero no pasó absolutamente nada. Y en eso se basó la empresa o la compañía Occidental para demandarnos por discriminación. Y decía Occidental en el ciudadano, ¿cómo así? A nosotros sí nos ajustician por haber vendido o seguido acciones sin la autorización del Estado ecuatoriano y por qué no hicieron exactamente lo mismo con Petrobras que estaba en manos del famoso campo Palo Azul. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de los juzgados de Senatel para haber rechazado su denuncia? Vea, no, no se han rechazado mi denuncia. Yo recién acabo de tener la información este último día viernes y he hecho público que voy a iniciar el juicio político en contra del ministro de Telecomunicaciones. Ahí hay una causal de suspensión de la concesión del espectro radioeléctrico para esa empresa de Carlos Terlin. Él debería salir del país. Y lo que yo estoy pidiendo es que una vez que se vaya del país, todo ese servicio que está brindándole a esa empresa de Carlos Terlin, lo tome la CNT, que es una empresa nacional. No es posible que en este momento, claro, esté ofertando muchísimos productos como telefonía fija, esté ofertando servicios de televisión por Internet y otras cosas más, tratando de terminar o terminando con la empresa nacional, que es la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Aquí, si pensamos como ecuatorianos, como patriotas, el presidente de la República, debería pensar primero en las empresas estatales y luego en las empresas transnacionales que están llevándose todo el recurso de los ecuatorianos y ecuatorianas. Creo que hay algo más. Resulta que en ese caso, claro, fue declarado como operador dominante, que está llevándose millones de dólares con la anuencia de las autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones. Todo eso tendrá que responder en la Asamblea Nacional, en el Ministerio de Telecomunicaciones, y le aseguro que hay causales completamente contundentes para que el ministro se vaya a la casa. Ya, porque solo para concluir este tema y pasar al tema de los contratos de la minería, que también usted plantea algunas inquietudes, SuperTel ya le había presentado una sanción a Ecuador Telecom por haber sugrito la alianza estratégica con Excel. Allí hay argumentación, me imagino coincide con la que usted tiene. Exactamente, mire usted que la Superintendencia de Telecomunicaciones ya sancionó por este hecho, sancionó, pero resulta que la Secretaría de Telecomunicaciones cogen y votan abajo una resolución de la autoridad máxima de control en lo que tiene que ver las telecomunicaciones. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el país? No hay justicia, nada sirve. Entonces, esas son cosas que nos preocupan y nos sorprenden, y espero de que en la Asamblea Nacional tengamos los votos para poder limpiar en sano lo que está pasando en este importantísimo sector de la patria ecuatoriana. Hablamos de millones de millones de dólares. Del tema de la Asamblea Nacional lo dejamos pendiente para la conclusión de nuestra conversación, porque allí todavía, lastimosamente, no estamos siempre seguros que la fiscalización se imponga. Pasemos al tema de los contratos de explotación de minería en Zamora, Chinchipe. ¿Cuáles son sus observaciones? Mire usted, no se podría firmar en los próximos días, como pretende el gobierno, esos contratos mineros. Yo quiero decirle de manera clara a Guayaquil y al país, mientras no se concluya con la etapa de exploración avanzada, no se podría firmar ningún contrato minero. Resulta que la exploración avanzada concluye cuando se puede evaluar económicamente cuánto o de qué cantidad de recursos dispone, en este caso, la concesión minera. Y hasta el momento no sabemos ni cuántos tipos de materiales o minerales existen, ni cuánto eso represente económicamente. Mientras no tengamos esa valoración, no se podría firmar ningún contrato minero. Sin embargo, el gobierno, como está acostumbrado a violar la ley y la constitución, es posible que pretenda firmarlo en los próximos días. Pero ahí quiero decirle al país que cualquier cosa que pase en la provincia de Zamora, Chinchipe, el único responsable será el presidente de la República y su ministro, Wilson Pastor. ¿Por qué? Porque la provincia, la comunidad de Schuara, donde está el sector, donde está el propio sector de la minería o sector de influencia, no van a permitir que esas compañías empiecen a hacer minería. Están completamente firmes defendiendo su territorio. Le comento que en los días anteriores, funcionarios de la empresa ecocorriente que va a exportar el cobre en la provincia de Zamora, Chinchipe, se atrevieron a ir a la comunidad de Schuara, donde tienen plantaciones de yuca, de plátano y otras especies que son útiles para poder alimentarse y a machetazos, termijazos con toda la plantación. Entonces, cualquier cosa que pase por esta actitud y responsable del gobierno nacional y el ministro Wilson Pastor y de la propia empresa ecocorriente, sin empresas que nos hacen en la provincia de Zamora, Chinchipe, yo responsabilizo desde ya al propio presidente de la República. Asambleísta Glebrez Jiménez, vamos a, de alguna manera, sopesar su posición y la posición de las comunidades que tienen derechos de preservar sus tierras, sus cultivos. Pero el presidente de la República ha dicho que si se explota adecuadamente, respetando el ambiente, por una parte, se obtendría, inclusive, minería, la segunda del mundo en materia de cobre, por ejemplo, y que esa plata la necesita el gobierno para hacer obras sociales precisamente en beneficio de los pobres. ¿Cuál es su respuesta al respecto? ¿Cuál de los dos derechos es el que debería primar para que esto finalmente llegue a feliz término? Mire, yo creo que ambos. Lo que pasa es que el presidente de la República desconoce totalmente en materia de minería y parece que desconoce tanto totalmente en materia petrolera y en materia de telecomunicaciones. O sea, los sectores estratégicos del país están completamente mal manejados en la parte ecuatoriana. Parece que el presidente desconoce todo esto. Resulta que es cierto, la propia constitución da derecho a la naturaleza. O sea, eso es inevitable. Y en lugares donde existan corrientes o fuentes de agua donde toma la población, por más oro que exista, no se podría explotar. Primero está la vida de los seres humanos. Y eso está pasando en la cordillera del Cóndor. Pero por otro lado, imaginémonos que sea un lugar despierto y que no existan fuentes de agua donde se alimentan los habitantes de la provincia de Amorachinchipi. Imaginémonos eso en un momento. Pero resulta que con la ley actual que tenemos, apenas nos van a dejar el 5% y según lo que están tramando, hasta el 8% dependiendo del precio que se encuentra en este momento la onza de oro. O sea, es lamentable y sorprendente cómo pretenden negociar nuestros recursos que son de los 14 millones de ecuatorianos y ecuatorianas. Lo que no estamos de acuerdo es con eso. Si es que vamos a hacer minería que se respete el artículo 408 de la Constitución que expresa claramente que los beneficios de la explotación minera al menos el 50% debe quedar para el país. Pero el presidente de la República de manera mentirosa está diciéndole a los ecuatorianos que con la suma de los impuestos se va a llegar al 53%. Los impuestos ecuatorianos y ecuatorianas nada tienen que ver con las utilidades. Son aparte. Con la producción en sí. Son dos cosas completamente independientes. Es igual que amortizar la deuda de la inversión. Son dos cosas completamente independientes. Las utilidades son las utilidades y el artículo 408 de la Constitución dice al menos el 50% para el país. La participación. Y eso lo está haciendo. Así es. Pero una cosa más grave todavía. Mire que con la ley actual y cómo pretenden firmar los contratos mineros no se van a refinar estos productos aquí en el país. Se los va a refinar en Chile. Se los va a refinar en Canadá. Y posiblemente en la China porque está en manos de los chinos la empresa esta ecocorriente que le compró la compañía Tonglin. Mire usted, no se va a refinar aquí en el país. Eso significa que nosotros no sabremos como ecuatorianos cuánto de productos se van a llevar y qué tipo de productos se van a llevar. Un producto final. Hasta Puerto Cobre en grandes concentrados y en grandes camiones. Y finalmente, y finalmente yo me atrevo a decir que en los próximos días una vez que comiencen el total nos dirán, ¿saben qué ecuatorianos? O como nos quieran tratar. Esto salió. Y el 5% para ustedes es esto. Si es que nos dan algo. Si no nos dirán, ¿saben qué? Perdimos. Y como perdimos, más bien paguenos. Habría que ver si podemos enviar a los ecuatorianos un supervisor para que esté certificando la producción final para establecer cuántos kilos, gramos sacan de nuestros recursos. Bien, ahora... ¿Qué kilos, gramos? Sí. Ajá. Para tomar el tema ahora de la Asamblea Nacional, si usted tiene algo más que agregar antes de hacerle la siguiente pregunta a Asamblevista Glebreg Jiménez. Le quería manifestar que en el caso de los datos mire usted que ni siquiera permite que exista un supervisor o alguien completamente independiente del Estado ecuatoriano para que haya ese tipo de control. Ajá. Porque ¿cómo se controlaría? A ver, pensemos con un poco de lógica. ¿Cómo se controlaría si el material se lleva en grandes concentrados? En bruto, claro. Lo llevan en piedra, en bruto, así es. Exacto. No podemos ver a simple vista a Washington de qué nomás están llevando. O sea, eso es por lógica completamente elemental. Elemental. Es cierto. Bien, vamos ahora con este tema a condensar. La democracia ecuatoriana, el pueblo ecuatoriano le da respaldo al presidente Rafael Correa. Él debería tomar todas las decisiones en función del beneficio del pueblo. Usted presenta estas denuncias. Hay otras denuncias. Yo acá hoy día hablando sobre corrupción. Estamos en el 120 puesto de 182 a nivel internacional. En fin, ahí hay mucha tela que cortar. El tema de Raúl Carbión como ministro de Educación o de... Sí, en ese momento invirtió en obras que nunca se hicieron. Los pativideos, salud. En fin, ha habido una serie de denuncias pero la asamblea no ha fiscalizado asambleísta Cleber Jiménez. ¿Qué seguridad tiene usted que con su argumentación ojalá sea contundente por lo menos para que el ministro de Recursos Naturales nos pueda decir a los ecuatorianos la verdad? Si usted tiene razón o si está el ministro haciendo bien las cosas. ¿Qué aspiración tiene usted sobre esta denuncia nueva que presenta? Veo cuando se manifiesta de que la asamblea no... Hola. A ver, ahí se nos fue la señal. Estaba en el aeropuerto el... Está en el aeropuerto el asambleista Cleber Jiménez en el aeropuerto de Quito a punto de viajar a otra ciudad. A ver si podemos establecer nuevamente el... el contacto. Bien, esta situación nos lleva realmente a algo que se conoce también en política. ¿Ya lo tenemos en contacto? A ver, todavía no. Carlos Alberto se llama revulsivo hay una expresión importante que no es que necesariamente las denuncias sean todas sustentadas ¿verdad? Y que se vaya a declarar culpable al ministro pero sí obliga a que en la democracia se pueda restablecer discutir analizar ya lo tenemos nuevamente al asambleísta Cleber Jiménez por alguna razón se cortó continúe con la exposición de la expectativa que usted tiene sobre la asamblea nacional en este tema de los juicios o evaluaciones políticas? Sí, yo manifestaba de manera clara de que no sé hasta dónde pude hablar pero manifestaba de que es una pena y lamento decido yo como asambleísta de que la asamblea nacional está debiendo mucho al país no solamente en tema de leyes sino lo más grave es precisamente fiscalización como fiscalizadores como asamblea no hemos hecho absolutamente nada estamos debiéndole muchísimo al país se han denunciado un sinnúmero de casos y de hechos de corrupción en el actual gobierno ese es uno de los gobiernos yo puedo decir uno de los más consultos que ha existido en los últimos años de democracia del país sin embargo no hemos sido capaz de parar esta corrupción pero yo ahí le hago un paréntesis cuando esto llega a la mesa de fiscalización de la asamblea ustedes tienen como asambleísta la oportunidad de presentar argumentos de cargo y el ministro cualquiera que haya sido el que ahora último se llama por ejemplo porque no solo es el tema de corrupción a nivel de uso de fondos públicos de contratos sino también de efectividad de eficiencia la ministra de educación también fue llamada la semana anterior a otra mesa pero en el tema que usted va a presentar allí pasa algo que finalmente se archivan esas denuncias es porque la denuncia no era lo suficientemente importante o contundente para que pase al pleno lo cual queda un poquito en favor del discurso del gobierno que dice que los juicios políticos deben hacerse sobre cosas serias y no sobre shows en donde algunos asambleístas quieren ganar las primeras páginas de los noticieros ¿cuál es su posición? o sea no yo comparto plenamente si no hay argumentos no habría para qué presentarlo pero yo le puedo asegurar que la mayoría de juicios políticos que se han intentado ahora en la asamblea no ha sido por eso que se han quedado ahí sino porque han venido las órdenes de Carondelé para que paren ese tipo de juicios porque obviamente un juicio político a un ministro le perjudica la imagen del gobierno nacional a ver pero yo le voy a tomar la palabra al presidente de la república los argumentos que tengo respecto al caso de telecomunicaciones son completamente contundentes hasta el más ciego puede darse cuenta de lo que está pasando en esto están transgrediendo lo que dice la ley están transgrediendo lo que dice el contrato de concesión de la frecuencia en este caso respecto al radioeléctrico por lo tanto hay pruebas completamente contundentes e incluso hay sanciones por parte del propio de las propias superintendencias de telecomunicaciones que más pruebas de esas donde ellos sancionan por haberse cometido este tipo de errores o omisiones por parte de las autoridades del ministerio de telecomunicaciones vamos a ver lo que más en los próximos días exacto salvo que haya cambiado la ley le cuento que como yo este libro de Carlos Pareja Gianuceli no lo había consultado hace algún tiempo atrás el prólogo lo escribe el economista Rafael Correa justamente respaldando la argumentación de Pareja Gianuceli en el caso occidental para cesar ese convenio por haber concedido estos derechos contractuales con el Estado ecuatoriano son cosas de la política ¿no? y mire como el tiempo va dando vuelta y un hecho si la ley no ha cambiado usted tendría la misma argumentación de aquel entonces en contra del caso occidental lo dejo con su conclusión con su despedida asambleísta yo creo que la ciudadanía en general asambleísta Cleber Jiménez ha escuchado sus argumentaciones su exposición y vamos a estar a la expectativa a ver qué resulta con la gestión que usted está haciendo en nombre de la ciudadanía muchas gracias mire yo quisiera financiar diciendo de que en el tema este del juicio al ministro de telecomunicaciones yo espero de que hayan resultados por otro lado debo comunicarle a usted y a la ciudadanía de Guayaquil y a todo el país de que el día de mañana vamos a debatir en segunda instancia sobre la reforma a la ley orgánica a la función legislativa ahí estamos poniendo algunos aspectos fundamentales para que pueda ser más ágil y pueda realmente existir una verdadera fiscalización desde la asamblea nacional y en el tema minero e incluso petrolero yo quisiera decir a todos los ecuatorianos sobre todo ojalá y me escuche presidente de la república si tenemos que tratar los recursos que no sea simplemente para que los gasten o los utilicen de manera clientelar estos recursos minerales que son los últimos que nos quedan como riqueza en el estado ecuatoriano tiene que servirnos para que con eso podamos generar un nuevo modelo de desarrollo económico para la patria basta ya de seguir gastándonos la plata de los recursos que no son que no se vuelven otra vez a regenerar que acaban nos quedamos sin nada y seguimos siendo hasta el día de hoy efectivistas debemos industrializar la patria para poder ser un país desarrollado o al menos un poco eficiente y eliminar un poco la pobreza que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianos así es y solo como conclusión y un gusto haber conversado con usted asambleísta Cleber Jiménez que la fiscalización no sea realmente para entorpecer la gestión del gobierno sino que sea para ayudar al gobierno y que el gobierno acepte la fiscalización de la asamblea y de ustedes con estas denuncias para responderle decirle no usted Cleber está equivocado mire por esto es que hemos hecho esto otro y eso debemos conocerlos todos y la ciudadanía que la interpelación que la fiscalización sea más bien para ayudar al gobierno a que haga bien las cosas para que esa pobreza que todavía se mantiene en un 37% algún día se reduzca muchas gracias por habernos atendido asambleístas y tiene algo más en la conclusión final solamente solamente de decirle que en efecto es uno de los objetivos de la fiscalización nos fiscalizamos y hacemos las investigaciones para que el gobierno realmente enmiende lo malo que el gobierno no ha enmendado más bien trata de tapar los autos de corrupción del actual régimen eso es lo que nos preocupa claro uno de los objetivos es que se enmiende a nivel nacional por el bien de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y el otro objetivo es que aquellos corruptos pues vayan a donde deben estar a la cárcel y no no haciéndole o seguir haciéndole daño al estado ecuatoriano bien entonces estaremos en el futuro contactándonos nuevamente para hacerle seguimiento a su gestión muy amable a la orden a la orden muchas gracias muy amable hasta luego si hay algunos asuntos que yo creo que en el largo popular en el día a día en los barrios uno dice yo prefiero